Preparando Fénix 2016, ¿no? Sí, preparando. Un poco de cartapesta, un poco de trajes, de lentejuelas, de plumas. La idea ya está. Ya está, ya está diseñada hace bastante tiempo. En junio ya hicimos las reuniones y empezamos con los diseños de las chicas, con las ideas, con los trajes, después ver los materiales y ya más en octubre a cortar en tela y ya preparar a las chicas. Bueno, Antelona, dame una idea, una idea simple de qué va a presentar Fénix en este 2016. Fénix, siempre tenemos una idea general y después subgrupos. La idea general de este año va a ser de mundos lejanos, algunos de fantasía, otros de leyenda, algunos de mitología. va a ser una pasada por distintos mundos o ideas o fantasías, ¿no? Tenemos una parte que representa el mundo prehistórico, que va a ser un grupo de chicas. Otro grupo de chicas va a representar el mundo silvestre, de las plantas y las flores silvestres. Tenemos a un dios con sus secuaces, que ya lo van a ver, va a ser muy lindo, muy grande. Tenemos también a chicas que representan el inframundo, a chicas que representan las hadas, los unicornios, sirenas. También tenemos al sistema solar, que ya lo van a ver bastante grande las chicas. Y por último tenemos a la madrina de batería, los chicos que van a ser los extraterrestres, los marcianitos. ¿Algo especial para esos marcianitos? No, bueno, tenemos un traje bastante llamativo. La idea es, bueno, que la madrina sea en todo lo que es la batería, sea la madrina de batería que representa como si fuera una reina marciana. Y nosotros seríamos los marcianos, ¿no? Una batería que obviamente está entrenada, que ya se vienen año tras año mejorando, pero siempre hay que ponerle un ritmo más, buscar algo nuevo. Sí, tenemos un poco de todo. Tenemos algunos ritmos viejos, tenemos un ritmo nuevo, que, bueno, decidimos este año darle un toque, una mejoría, un mejor sonido a más lo que es la samba brasilera, lo que es el ritmo enredo, para que, bueno, para que suene mejor, para así no nos aburrimos tanto con los ritmos. ¿Cuántos son en batería? Y batería somos casi 60. 50 y pico, más o menos, 60 tocanos. En cuanto a los trajes, trabajan todos ustedes también, ¿no? Trabajamos todos. Ya sea ayudando a las chicas a bordar, a bordarnos, a ayudarle. Ella es gorda, nosotros con el alambre, forrando con lo que se pueda. Sí, 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 estamos todos. Cualquiera que quiera venir, que da una mano con cualquier cosa. ¿Se llega bien al 23? Sí, sí. Esperemos que sí. Ah, no, apurones, Antonio. Como sea, pero llegamos. Te iba a preguntar algo que tiene que ver con la carroza. Obviamente también tiene la idea puesta en esa carroza a lo que es el mundo, ¿no? Es lo principal. Va a ser la puerta a esos mundos. Ya lo van a ver, va a quedar muy linda. Va a ser sorpresa. Seguro. Pero va a ser la puerta hacia todos esos mundos que van a aparecer atrás. Fénix viene creciendo año tras año. Este año van a meter cuántos integrantes aproximadamente? Y bailarinas somos 150, 160, más todos los chicos. Siempre somos más o menos la misma cantidad. Siempre se va renovando, van entrando chicas nuevas, van saliendo. Pero siempre con las mismas ganas y cada vez más. ¿Con qué expectativa ingresan? Porque es un carnaval de transición, ha cambiado un gobierno, viene otro. Seguramente también con ideas nuevas. Sí, también de cambio. Y siempre para mejor, siempre tener una idea nueva que llame la atención y que le guste a la gente. Ensayan de aquí al 23, ¿no? Sí, estamos ensayando dos o tres veces por semana. Más que nada para pulir detalles, para afianzar los que por ahí no han llegado en el año, que han tenido que estudiar o que estaban complicados con trabajo. Aumentamos el número de ensayos para que vengan y se pueda lograr bien el río. Se pasa mucho tiempo en el galpón, trabajando, haciendo cosas. Obviamente esto también hace al grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la idea, ¿no? De que, bueno, compartir momentos de trabajo, de ensayo, de mate, de algún asado, de cualquier cosa.